Digo de cerca los hechos de la hermana República de Venezuela. El comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González anunciaron este martes en un mitin que ya tienen en su poder el 85% de las actas electorales y le dan la mayoría por mucho. Han ganado la elección en su país y tienen las pruebas, además del apoyo internacional. Desafiaron ambos al Consejo Nacional Electoral para que publique las actas de votación y lo hicieron ante una masiva movilización. Y el chavismo, Nicolás Maduro y compañía, en lugar de transparentar los comicios, han perdido la razón. Primero, detuvieron al líder opositor Freddy Superlano y ahora intentan arrestar a todo mundo. No será fácil, no les alcanzará para hacerlo. En una sesión del Congreso, el diputado Diosdado Cabello advirtió que Machado y González, además de varios antichavistas, dio los nombres, serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos. Dijo, no nos vamos a detener, arengó. Y si quieren provocarnos, vamos a caer en la provocación, pero los vamos a joder, los vamos a joder, insistió Cabello. Por su parte, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, fue peor. Pidió, simplemente, cárcel para González y Machado y los acusa de ser narcotraficantes, de fascista, etc. Poco antes, el fiscal de Venezuela, Tarek William, aseguró que las autoridades movilizarán a los militares y a la policía para enfrentar las protestas ciudadanas. Comentó que han sido detenidas 749 personas y que ya hay algunos muertos. También Maduro se pronunció sobre las protestas, calificándolas de un intento de desestabilización. Le echa la culpa a todo mundo. Estamos enfrentando, dijo, una arremetida mundial. Estados Unidos, la CIA, etc., Elon Musk, la derecha internacional, el narcotráfico colombiano, quieren apoderarse del país a través del crimen, la violencia, la mentira, dijo, entre otras cosas. Los chavistas, con todo respeto, han enloquecido. Perdieron la cordura. Las protestas en Venezuela han crecido. Los venezolanos nos están dando unas clases de civilidad, de movilización, que nunca antes había visto en esta parte del mundo. Varios países han cerrado sus embajadas. Y estos van por los opositores. Circula la versión de que la presidenta del circuito judicial del área metropolitana de Caracas, la magistrada Gómez Moreno, presidenta de la sala penal, y Ángel Fuenmayor, director de delitos comunes, ya firmaron la orden de arresto en contra de los ganadores. La orden la ejecutará, creen ellos, el Tribunal Segundo de Terrorismo, y ya tienen asignados los cuerpos de seguridad. La famosa SEBIN, la policía política. Será un gravísimo error si se atreven a hacerlo. El pueblo no se los perdonará. Estoy viendo las movilizaciones, la garra de los venezolanos, y además las Fuerzas Armadas, una parte, ya se dieron cuenta y están colocándose del lado correcto de la historia. Este asunto de Venezuela no tiene salida. Lo único es transparentar los comicios y que Nicolás Maduro diga adiós. El mundo sigue de cerca los hechos en la hermana República de Venezuela. No están solos. Un abrazo solidario.